Bueno, Sofía de la quinceañera, acaba de ver el video que le mandaron a los papás, que le mandan un saludo o algo a tus amigas, a tus amigas, a todas las amigas, que te mandaron un saludo, muy lindo. ¿Querés decir algo antes que llores? Gracias aunque sea alguien. Bueno, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Sofía, que lo cumpla feliz. Muy bien Sofía.